Pero, ahorita me quise venir con el nombre del directo Porque como vamos a estar probando la comida de navidad Si me atasco de comida, va a estar difícil Intro para YouTube, gente, bienvenidos No, pero Daniel, ponme así como de navidad Una barba de Santa Claus Un sombrero Algo así padre, ¿ya lo pusiste? ¿Ya lo tengo encima? Pómalo bien, güey, y si me muevo y te lo complico la vida Pómalo, 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 pómalo Pómalo, 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 pómalo Tíralo, güey, tíralo, güey Gente, el día de hoy vamos a estar probando Comida de navidad, pero no pavo Y así, por eso es que comas tú navidad Yo como pavo a veces, vamos a estar probando Postres y cosas y cualquier cosa que esté A ver en día de navidad, recuerda suscribirte Y dejar tu like, nunca lo digo porque sé que no funciona Porque a mí siempre que me lo dicen, nunca hago caso Nada más que si tú eres como yo, eres un idiota Estoy hablando de ti, si tú que estás ignorando Justo, o sea, hay una persona ahorita Están ignorando su mensaje y que no lo estás picando Ni a suscribir ni a like, y yo sé que te lo sigo diciendo Y no lo haces Y sigues sin hacerlo Y probablemente ya te desesperaste y ya quitaste el video, no te cuesta nada Deja tu pinche like, no te cuesta nada, es gratis Para empezar, tenemos Es como una cuenta abajo Es un cuenta abajo de kisses De navidad Cada día aparece uno diferente Tenemos No mames Una casita de jengibre De The Office Que nunca he visto completa Pero a mi hermana le gusta mucho Se la habría de regalar No, contenido, contenido Ah, no es casa de jengibre Es como un escritorio, como su oficina Y viene con los monitos Una casita de gomitas Que podemos armar Nada más que estos dulces con galleta No se escuchan muy rico Pero la casita puede quedar bonita Es la Oreo más rellena que existe Tenemos estas cositas de Nutella Estas ya las he probado Estas me gustan mucho ¿Qué es? Es la hamburguesa de un cangrejo Pero no sé que venga adentro, eh Yo creo que van a ser gomitas Es como para hacer un brownie Y te viene como el sartén Para meter al horno o algo Tenemos este Monopoly Básicamente es chocolate No mames Oye, se puede jugar, eh Jelly beans de Navidad Jelly beans de Navidad ¿Un chocolatito o qué? ¿Un chocolatito o qué? ¿Un postre? No Son cookies de Friends No mames Para ser malteadas de Oreo Pues no sé qué chingados es esto Pero dice Oreo Aventura de Navidad Esta se agarró producción para él Son gomitas de Navidad Pasto listo de Navidad Estoy acordando que en mi escuela Vendían de estos Pero no de Navidad Los normales Con esos puntitos Y era la pinche sensación, güey Pero aparte no era buena idea Vendérselos a niños Porque tienen un chingo de azúcar Tú te comías uno de esos Pazos de Creo Y andabas todo así ¡Ey! Brownies de Navidad De copos de nieve Qué bonito Más pan con chocolate A mí me va a dar a chorro, eh O sea, después de este directo Me va a dar a chorro Y probablemente diabetes ¡No! Bolas de nieve De... Uy, se ven buenísimas De Oreo Bolas de nieve Yo creo que quiero abrir El calendario de Kisses Nada más porque me da mucha curiosidad Que... ¿Y dónde lo dejé ese? Ok, viene así Literalmente O sea, esto es todo Aquí vienen los números Para empezar con el 1 Que el 1 está aquí Ok, y tiene como una ranurita Para abrirlo A ver 1 Y viene un Kiss Es un Kiss normal Creo que todos los Kisses Van a ser normales, eh Tengo ese pensamiento De que se van a ser normales Y luego Número 2 Ok ¡Ey! ¡Sí son normales! Yo, a mí Mi persona Samantha Rivera Se me antoja Yo quiero probar uno de estos brownies Pero siento que si me como los dos Me voy a cagar encima Igual y puedo probar Una mordida de uno Y una mordida de otro Pues uno de cada uno, ¿no? Ay, mira Vienen así como individuales Vienen así Están buenos Están buenos Están buenos ¿Solo son dulces? Sí, básicamente ¿Y qué? ¿Algún pinche pedo? ¿Qué? ¿Siguen estos? ¿Que son pinitos? Mira Está más bonito este pino Que el mío Puta madre Está rico Es el mismo pedo Nada más que uno tiene Espino Y el otro es un copo de nieve Es lo mismo Perra madre, güey ¿Sabes qué parece esto? Cuando le das a un niño De cuatro años Un paquete de Oreos Y lo hace él solo Me supo el limón No sé por qué al principio Me supo el limón Está buena, ¿eh? Está buena Pero sí se te tapó O sea, sentí como Se me taparon dos arterias Lo raro Es que yo usualmente Le quito el relleno a las Oreos De las Oreos normales Les quito el relleno Pero cuando son así Sí me gustan con relleno Ah, mira Mira los sabores ¿Qué chingados es Eggnog? Como que huevo Chupo Ah, rompope, ¿no? ¿Eggnog es rompope? Ok Candy cane Pie de calabaza Cranberry sauce Y chocolate caliente Esto no es como De Harry Potter, ¿no? Que esperes que te sepa fresa Y luego te sabe a rana Van así chiquitos Los juzgué mal Los juzgué mal Discúlpenme Una sincera disculpa De mi parte A los jelly beans No perdonas Te he fallado Te he pedido perdón Monópolis Hay reglas y todo Ah, hay reglas Y el dinero son los chocolates No Vean esto Literalmente es un monópolis Te vienen las cartas O sea, aquí tú las sacas O sea, las rompes aquí Mira, como que las abres así Está chido, ¿eh? Básicamente tienes chocolates Y un monópolis Con la flecha Aquí te viene que compres La chingada Ahora, el problema es que yo me como Un chocolate Es completo el juego Pero, la verdad No puedo jugar monópolis aquí Entonces me voy a probar uno A ver si está bueno Si tenían duda Esto no trae ni madres Es un chocolate así Vil No sé por qué Al principio las cosas Cuando me las como Me suena el limón Me suena enferma Un reporte fabuloso Está dos, tres Está dos, tres Qué criticona Sí, ya estás Cuando yo pruebo cosas Son bombones Ah, ok Hay que encontrar Oreos aquí Y me imagino que esto es como Que un paquete de Oreos nada más O sea, aquí hay como un Find Wall-E ¿Quieres encontrar las Oreos? ¿Se dan cuenta cómo caemos En la mercadota? Aquí hay gente O sea, las Oreos Simplemente te venden Un producto más chiquito Y ahí vas tú de menso Y yo me incluyo Ahí voy yo de mensa Y luego, ah, una Oreo Más grande ¿Por qué somos así, güey? ¿Por qué somos así? Bueno, sigue este Estos vienen muy bonitos Mira Yo pensé que eran esferas Pero al parecer Es un copo de nieve Estos van a estar buenos Estos no me pierden Su Porra madre Me voy al chorrillo, güey Te estoy jugando al chingón Salud Salud Yo sé que van a creer Que es mamada Y creo que tengo algo mal En mi paladar Me supo a carne asada No es verdad Está bueno, me gustó Se sabe rara la leche ¿Eso existe? Oye, pero no Yo siempre sigo muy postrera Siempre sigo muy postrera Siempre como chocolate Concholates y así O sea, no la puedo abrir No lo quiero deshacer así feo Porque esto es como de telita Está bonito Ah O sí, qué pendejano O sea, no sé qué chingos esperaba O sí, son las gomitas Son las gomitas De las hamburguesas chiquitas Ni siquiera quiero probar una Porque sé que a esta le gusta Mucha producción Y como son cinco Se las voy a guardar Pero está bonito Porque viene así como Esto no sé si se logra aparecer En la cámara Pero es como peluchito Lo de abajo no Pero lo de arriba sí Está bonito Quiero abrir esto El año pasado también recibí uno Pero se los compartí A mis sobrinos Y ahora Este es para mí Este es para mí Los rompo Pues sí, ¿verdad? Pues no me voy a comer el cartón ¿O sí? Pues sí Increíble Tres libras Casi lo que peso yo ¿Creen que venga igual dividido? A ver si puedo tocar sus cuadritos Sí, ¿eh? Creo que viene dividido Igual que un chocolate normal Pues mira, si me va a dar el chorro de algo Que será algo así Los desvestimos Yo creo que si le das a esto a un niño Sí se lo acaba, ¿eh? Yo con 20 Ojo está enorme Y huele bien rico ¡No mames! No sé si se canse a ver Dice Hershey's Como soy una adulta responsable Que compra sus propias cosas Mira Me mordido, güey Está bueno A ver Sabe a Hershey's, ¿verdad? Es un Hershey's Pero no entiendo en qué contexto comprarías esto Bueno, para regalar está padre Porque sí impresiona Sí está chido Y está suavecito ¿Quieres? ¿Quieres? Compra Ven, agarré un pedacito Tengo mucho, agarré un pedacito Está bien En esta época Donde como uses ropa aguada No importa si subes dos, tres kilitos O sea, yo si me como esto Automáticamente subo un kilo y medio Pues sí, ¿no? Hasta que vaya al baño ¿Creen que alguien se pueda comer esto de un centón? Yo creo que si yo intento eso me muero Yo creo que puedo fallecer O quién sabe Si soy bien tragona, ¿eh? Tiene que haber alguien que se lo haya comido De los guays que comen un chingo No mames Se lo come de un centón, gente Este es más grande que la mía A él le mide más que a mí Esta es de dos kilos La mía era un kilo trescientos Muestra el bíceps Muestra el bíceps, lo presume Ah, ya va a empezar así de huevos Así de huevos Yo pensé que iba a ser más estratégico, güey Pensé que lo iba a poner así en porciones Y como que a lo mejor rápido unos lentos a otros Así, así de huevos ¿Por qué habla alguien más? Va a ser claro, ¿verdad? Obviamente pues no va a estar hablando Por si está comiendo Entonces hay que grabar el voiceover después Puede ser, lleva siete minutos Oye, eso no puede ser como... ... peligroso No, va a la mitad, ¿eh? Trece minutos y va casi a la mitad Creo que tu dentista es el menos preocupado, loco Checa con tus otros doctores de todas las otras cosas No mames, aparte lo compré en Ebay Yo creo que esa madre es un chocolate, loco Te toca, te toca Pendejo Pendejo ... ... ¡Suscríbete!